¡Hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy a por aquí ando por Net4Speed Ahí estamos, arrancamos el coche y vamos a darle a ver qué tenemos para hoy Vamos a ver las misioncillas, a ver a dónde nos tenemos que ir Tenemos a Spike A ver a qué tenemos por V He salido, calla, no te vayas A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos? Prueba de equipo, ahí tenemos, mira, ahí tenemos una carrerita, ahí tenemos a varios en carrera Por aquí arriba no tenemos nada, por aquí no tenemos nada Aquí tenemos la de derrapes con Manu Pues yo creo que vamos a ir ahí, vamos a ir a la de los derrapes con Manu Y luego ya pues de ahí nos venimos a esta zona Y tenemos aquí la de equipo y tenemos aquí otras dos Así que nada, vamos a ver a Manu, a ver un poquito de derrapes Y vamos para allá Si quiero darme un segundito, voy a ver si desde aquí en ajustes Voy a bajar el ajuste de sonido, la música la voy a bajar Uy, porque ya el otro día me salió un aviso de una canción de copyright y tal Y hombre, la verdad que es una tontería Pero ahí que se queda más bajita Sí que por lo más general, no sé cómo la han pillado Porque vamos, por lo más general estoy hablando yo todo el rato, ¿no? Así que bueno, vamos allá A ver qué tal se da hoy Hace una semanilla que no lo juego No han tenido hace mucho tiempo estos días Ya se habéis estado liado ahí con el trabajo y tal Así como... Miren a la cámara que te chocas Venga, vamos allá Ya estamos con... Ahí me lo he inventado yo No sé, no había que girar No sé de dónde me he sacado yo, me tenía que girar por ahí Se me ha ido un poco la pinza con el mapa Ahora sí, por aquí Ahí estamos Bien Bueno, no lo veis porque está la camarilla y eso Se piñan solo No lo veis por eso porque está la cámara Pero vamos, ahí me marcaba el minimapa Un giro un tanto raro que digo Ahí me la voy a piñar Seguro Mi dirección Mi dirección Que luego si no me la lía el mapa Espero que se esté viendo bien Ya sabéis que El primer vídeo de esta serie Se vio un poquito así como lagueado Iba como a tironcitos Y ya más o menos lo corregimos Pasaba lo mismo con el volumen Se oía demasiado mi voz Y se oía muy poquito el juego Yo creo que ya debería de... Ya, desde aquel día no ha vuelto a pasar Mamma, mamma, mamma mía Pero bueno, ¿cómo me dan el coche así? Un poco abajo Tú Criminal Me da vergüenza Si ves que vengo a toda velocidad Apártate Entonces, pues eso Pero bueno, ¿y tú a dónde vas? Oye, pero ¿a dónde vas esta del Hot Wheels? Tú date cuenta de lo que estaba haciendo Si aquí no hay ni salida No hay nada Gana de reventarme el coche Si paramos en una gasolinera Y reparo Ué Ué Ahí me da, ahí se Hostia No sabemos qué está pasando No sabemos qué está pasando ahora mismo Está el coche de mírame y no me toques Según eso tengo que ir por aquí Madre mía, pero bueno Yo sé que está ya súper sensible Y a nada que me piño Pero bueno, con esta facilidad para volcar y todo O sea, ahora sí que me he dado un golpecillo de nada Y ya se ha volcado, tío Una gasolinera ya Si la veo en ahí en el minimapa Ahí va muy bien, ahora sí Un poquito Dejarme correr un poco, joder Veamos, la furgonetilla del Hot Wheels No sé muy bien Qué era lo que estaba haciendo O sea Las cosas como son Sí que el otro, el primero Pues bueno, la he liado yo un poquito Iba yo en dirección contraria, ¿no? Pero vamos a la de ¿Qué tal es medio, hombre? ¿Eso que es policía? Madre mía Opa, cuando llegue a donde Manu Tengo el coche Vale, no me he robado yo por ahí Me voy a subir otra vez Me voy a subir, me he robado por el Por arriba Estoy implementando el coche hoy a base de bien No sé No sé Sí que por norma general siempre Pues como tal Normalmente juego cada Los tres, cuatro días Sí que la lio un poquito más de lo normal Por allí Pero vamos, la verdad que hoy Hace tiempo que no juego Pero yo qué sé Estoy un poco Un poco paquetón, ¿no? Mira, ahí tenemos gasolinera Menos mal A ver dónde está la gasolinera Por dónde se entra Aquí Vamos a reparar el coche Ahí está Venga, reparao Seguimos Venga, aquí está Tú, ¿a dónde vas? ¿Te he hecho una carrera? ¿Quieres una carrerita? No, no, no Venga, no, pasa, pasa Yo voy a donde Manu Luego echamos carrerita Mira la poli ¿Qué hacemos? Invitamos a todos Vamos a darle a invitar a todos A ver quién se apunta Sí que al invitar a todos Ya es más complicado Porque No juego en ojo Contra una máquina Ya no sé si os habéis fijado Que aquí ponía que era fácil ¿Vale? Es una de las primeras Misioncillas todavía Y entonces es fácil Al jugar contra otros jugadores Ya no hay dificultad Ya es la habilidad Que tengan ellos Así que vamos a ver Es de derrapes Que encima No se me dan a mí Aunque sí que las últimas Lo he hecho bien Bastante bien Creo que las últimas De derrapes Las he ganado Pero vamos Por lo más general No es mi Mi modo favorito ¿No? Si hubiera un modo De estrellarse Ese sí sería el mío Pero como no lo hay Venga, vamos Está guapete el coche No nos falta menos Para tener el Lamborghini Diablo Que es el objetivo Principal de esta serie Es conseguir el Lamborghini Diablo Una vez lo consiga Esa furgona Y se sale A ver Se ha aparecido ahí Y ha salido delante mía Veremos a ver Quién va ahora primero Tiene un control Uno de 27 Vamos a ver Bien, ahí Hay que llegar a los 35.000 Vamos a darle un poco de nitro Aquí para coger buena velocidad Que no quiero vivir uno bueno Venga, 4.000 Bien Una turquita Bien Tirando de nitro De vez en cuando Ese ha sido solo de 500 Un poco flojete No sé cuántos puntos Llevará el otro No me los marca Bien Ahí Ese de 3.000 Bueno Ese Nada Esto lo tenemos hecho 14 ya Nos falta más o menos La mitad Y llevamos bastante más Falta la mitad de carrera Quiero decir Llevamos más de la mitad De los puntos Así que yo creo Que sí Que me lo hago Con la gorrilla ¿No? Le hubiera Le hubiera dado un palizón al mal Con este A ver si tenemos uno bueno Ay He frenado demasiado Ja Un momentito Muy bien 30.000 Nada Esto está hecho Está hecho Unos Cinco puntos de control Para hacer 5.000 puntitos Ahí estamos Ahí uno más Mira, mira, mira Mira Que nos falta ¿Eh? Va a ser Pues al final Va a ser justo Justo Así que hombre Que podría ir Haciendo así Para dañar Ahí unos puntillos Pero bueno Al final Pues mira Se ha hecho Objetivo 35.000 Puntuación Banco 4.000 Nuevo récord personal El otro ha quedado segundo Así que mira Lo he hecho yo mejor ¿Quién me llama? Ah no Eso no es llamado Calla Completado El paso Doble de Tarik Mira la verdad Que ha ido bien Ha ido bien A ver Manu ¿Qué quieres? Eh tío Voy a intentar pasar Desapercibido un tiempo Creo que iré al garaje O algo así La poli no deja de darme la brasa Nos vemos Vale Manu Venga Que se va al garaje Eso es lo que quiere decir Que me vaya al garaje A ver que viene uno por atrás A ver si me reta Aceptar 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 ¿Acepta o qué? No ha aceptado Bueno Vamos a la siguiente zona Habíamos dicho Pues va a ser aquí Y ya luego nos quedarían Esas dos Ahí el rey Venga Volvamos para allá A ver si subo No me he fijado Si subí de nivel O no Pero bueno Pero bueno Ya Hice Hablado Voy a picarla un poco Para subir un poco la motilla Ahora sí Venga Hasta luego Tengo que hacer un par de Pasar Controles de carretera Para poder continuar En el modo forajido Ahí me he pasado Cuidado Ahí está Por aquí Mal otra vez Bueno Puedo ir por ahí Y ahora Y ahora recorto aquí No voy a poder hacerlo Me va a tocar Me va a tocar dar toda la vuelta Zona segura Ha sido facilita La verdad que me lo he quitado rápido A ver como vuelvo a tomar El GPS Si me recalculan la ruta Zona segura 1400 Vale Por aquí ya sí Me marca Que tengo que ir Vale Que pasa Otra vez me está Por aquí O sea que directamente Me pide que vaya En dirección contraria Madre mía Este GPS Ahora me pide Que suba por aquí Que es lo que antes No he hecho Que antes He seguido recto Y ha sido por eso Por lo que la he liado Venga Pues seguimos Nivel 23 No sé a qué nivel Ya Hostia No sé a qué nivel Me dan ya Para poder Cambiar los espejillos Y esas cosas Hay que ir subiendo De nivel Para poder seguir Tuneando el coche Así que a ver A ver Cuidado Que no se ve En el frente Cuidado Que no hay en el otro Sobras Aquí me he vuelto A equivocar Vale No Pero me recalcula Rápido Puedo seguir recto Bien Todo muy rápido 250 260 277 Madre mía Lo que he querido Querido meterme en mi sentido Y la he liado La he liado Se me ha ido ahí un pelín Pim, pim Y ala La cuarta vez Que reviento el coche Creo que hoy Madre mía Bueno, vamos allá ¿Qué es que me hace? Me hace una serie de Hace unas cosas muy raras El mapa Y me pide que vaya En dirección contraria Entonces No No me mola ir en dirección contraria Me empiño A ver si a la vez por aquí ¿Por qué carreterita me manda? No fastidies Este GPS me hace delinquir ya Aunque no quiera yo Ya Tengo que liarla Tiene que faltar poco Ahí está ya Vamos Vamos a iniciar el evento A ver Corre caminos Haz la contrarreloj con Robin Vaya como está el coche Madre mía 1.44 Tengo que hacerle el número 44 Grande Robin Uy ¿Qué pasa? ¿Cómo metes cuerpo? ¿No? ¿Cómo metes coche? Eso que somos amigos Si llegas a ser enemiga Bien Bien Ojo 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 Ahora que viene una curva chunda Ahí Se ha tirado demasiado Chúchale Uf Se va Bien Esa sí Ha sido buena Vamos allá Vamos allá La tengo La tengo La tengo Tiro Ahí está La adelantamos Nitro Ahí está 1.44 4 segundos Llevamos 1.6 No va mal ¡Ah! ¡Pero no! ¡Hostia! ¡Me equivoco! 16 Pensaba que tenía que girar He visto ese coche por ahí Ahí 18 Si lo hago Si lo hago Venga 1.30 Venga Ahí está Superado Maldita policía Nuevo récord Y mirala Por ahí viene Por ahí viene la pali Que viene la palma Venga Sacarme de este modo ya Que me van a pillar Venga Ahí está La siguiente He cambiado de mapa Completamente Alguien viene Menudo subidón Sí Ahora no puedo parar Hay una quedada Unas manzanas De aquí Tenemos que ir también Te veo allí Vale Venga Pues allí Allí iré A ver si me quito a la policía Y puedo hacer algo Vamos a ir Hasta la respirada Tiene Uy No se va Madre Ay sí Ahora sí La he dejado tirada Bien 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 Vamos Se acabó Zona segura Hala Se acabó la policía Vamos a ver ¿Qué tenemos? Me ha cambiado ¿Me ha movido? Ah no No me ha movido Vale ¿Qué es ahí? Bueno Pues a ver ¿Qué tenemos por aquí? Comisaría Tenemos aquí la comisaría Ya está Estas La verdad que hasta estas No me da tiempo a ir Porque tampoco quiero A ver cuánto llevamos Darme un sobrito Tengo que mirarlo así Yo creo que van ya unos 20 minutos Me va a dar para una carrerita Así que voy a hacer Tenemos aquí una de derrapes Venga De dificultad media Pues vamos a ir a esa Vamos allá Está bien Está bien Está bien La carrera de Spain Ahí contra 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 Roby Estaba ahí igualada Al final La he pasado Y luego Con la policía Estaba entretenida A ver Esto A ver Manu ¿Qué quieres? Eh colega Tanta poli Me está complicando Mucho la vida Voy a ir a derrapar Una vez más Y luego lo dejo Por esta noche Vamos a quedar Para hacerlo Nos vemos Colega Muy bien Eh Manu O sea que quiere Otra carrerita De derrapes En Manu Pero nada Yo voy a hacer aquí Esta carrerita Vamos allá Vamos a Invitamos a todos O en evento No hay que ser una Quien esté Compite hasta llegar A la meta Bueno Es que Según puede ser Que mientras Hasta cuando yo No lo piloto Ya se me esté Se me esté piñando Posición 1 de 6 Esto no era de Esto no era de De derrapes ¿No? Opa Si es de sprint Mira mejor 1 de 6 Le voy a dar una palita ¿Cuántos puntos de control son? 23 Bueno aquí Mira, mira, mira Que ya vienen Que ya vienen Ahí está Ahí está Esa curvita La he hecho así Un poco más rara Para darle emoción a esto Venga tonto Ahí va ¿Qué? ¿Same Hattel? Vamos a ver El primero va muy rápido Vamos a rápido Que lo perdemos 14 de 23 Ahora 9.15 Ya lo tengo ahí a tiro Esta curva bien ¡Mitro, vamos! Bien 18 de 23 Se me ha abierto demasiado Pero vamos, bien Cuidado Cuidado con ese tráfico de frente Nada, nada, nada Si no la lío Si no la lío He ganado Ahí estamos 22 Y se acabó Gané Ahí está Con chuleo y todo Dándole 2.000 A ver si me he ido A otra carrera Yo juraría Que era de derrapes Me ha partido Las S Sprintando turbo Bueno, no ha estado mal No ha estado mal A ver Que el coche Se está Digo ¿Por qué me vibrará El mando? Es que se está aquí piñando ¿Qué es ese tío? A ver si puedo retar Por aquí Alguno de estos Aquí a Sandra Tenemos A S.A.R. Hatter Ah, pues mira Dónde estaba ya La carrerita Aquí Con el Spike Y tal Estaban aquí al ladito Ya todas Pero nada Ya no la vamos a hacer No me quiero No me quiero Entretener mucho más Aquí teníamos Ese contrarreloj Así que nada Ya para la próxima Por aquí Pues bueno Ahí tenéis Vamos a irnos al garaje A ver cómo se ha Cómo se ha dado hoy De pasta Y eso Cuánto hemos ganado Yo tenía 37.000 O 36.000 Me parece Al empezar Vamos a ver Con cuánto Terminamos El capítulo de hoy La verdad que está chulo El coche está bonito Hay que reconocerlo En fact Aquí están los colores Los colores No acaban de casar Del todo Ya me decís A ver qué pensáis Pero vamos Yo creo que Ahora se puede hacer Alguna cosita mejor Pues mira Tenía 36 o 37 Y tengo 52.000 Así que bastante bien Por 52.000 Mira ya podría comprarme Hasta un Porsche 911 El Lotus El Skyline Un Mustang El M2 Me falta nada Un Focus El M4 Ahí está Otro Mustang El 911 Carrera Chevrolet Chevrolet Nissan Este no es feo Pero no sé Mi objetivo Mi próximo objetivo Es eso Ya sabéis Que es el Lamborghini Diablo Donde lo tenemos A ver Ferrari Ahí está 140.000 O sea Me falta todavía un montón Me faltan 90.000 dólares Por conseguir Pero vamos Cuando lo consiga Va a ser Vamos El rey de la carretera Por aquí nada más Chicos Chicas Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya resultado Entenido Si ha sido así Ya sabéis Darla en la manita La tenéis Si no me equivoco Ahí abajo Ahora no me estoy viendo A ver La tenéis Como os he dicho No sé si va un poco Lagueado Lo de la imagen Yo ahora mismo Estoy viendo un poco Lagueado Vale No Ahora ya sí Pues eso Lo tenéis por allí abajo ¿Vale? Así que eso Os recomiendo que Que le deis una manita Si os ha gustado Si os ha Eso Entretenido Así que Recordaros Que para estar al tanto De todo lo que voy subiendo Podéis Mira, mira Se me está quedando pillada La cámara Creo ¿Qué carita estoy poniendo? Lo dicho Que suscribiros al canal Para estar al tanto De todo Y en la descripción Del vídeo En la información Tenéis enlace a mi Twitter Que es la red social Que más utilizo Y es por la que voy avisando Anunciando Todo lo que voy haciendo Así que nada Chicos, chicas Un saludo A cuidarse Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Hasta luego Qué mal va esto, ¿no? Como os haya visto Si la cámara Todo el vídeo Vaya tela Ya lo siento Pero hasta que no lo acabo No lo puedo ver Hasta luego